¿Qué es tu etiqueto? ¿Qué es tu etiqueto, chicas? Dime tu nombre en Instagram, Estefi, tu nombre. ¿Mi nombre en qué? ¿En Instagram, en tu cuenta? Yo no tengo de eso. ¿Qué? Hola, mi nombre es Estefanía, un Estefi para los que me conocen. Trabajo como becaria y estudio un máster. Soy un poco tímida, por eso me apunté a clases de interpretación. Y aunque todavía no me han ayudado mucho, he tenido la suerte de conocer a otras grandes amigas. Judith, Merche y Marta. No tenemos nada que ver. Yo no soy ni tan popular como el Dic, ni llevo una vida sana como Merche. Y mucho menos puedo prestandir del maquillaje como Marta. Lo que cuento es que me gustan tal y como soy. Todo el mundo me ve como un bicho raro porque no tengo Instagram. Pero bueno, eso va a cambiar. Bueno, hasta hay que solucionarlo, pero ya. ¿Y yo para qué necesito eso de Instagram? ¿Para qué? Para comunicarte y relacionarte con la gente. ¿Qué coño para comunicarte? Para cotillear como hace todo el mundo. Y para promocionarte también. Yo conseguí un trabajo, ¿eh? Y bueno, algún novietillo por ahí también me salió. O sea que... Pero yo no sé cómo funciona todo eso. ¿Qué? ¿Cómo va? Mira, búscate un nombre. Un nombre que atraiga. Un nombre que entusiasme. Y sobre todo, una foto. Tienes que salir una foto en la que salgas tú, buenorra. Así te va a seguir todo el mundo porque si no... Imprescindible, una actividad, buceo con tiburones, snorkel, caída libre, lo que quieras. Y luego tienes que estar en todos los arrows, en todo lo que hay en la ciudad y tienes que estar tú y ubicarlo. Sobre todo para que te vean. Fotos del momento, fiestas, chumorro, land, buah. Eso está súper de moda. Vete, vete, coge un billete, cógelo ya. Tus looks, tus looks diarios, con los complementos, etiqueta todo. Tírate por la Torre Eiffel, eso mola mogollón. Me llamo Judith, soy adicta a la risoterapia y a poner morritos. Lo mío es viajar y etiquetar todos los sitios que visito. Me declaro fan total de las frases cookies. Me encanta el sol, la playa y el mar. Mi vida social es un no parar. Soy de las que vive el momento sin planear nada. Intento que cada instante sea improvisado. Lo quieras. Soy Merche y me apasiona el mundo del fitness. Todos mis followers me siguen por las tablas que pongo de hacer deporte. Transmite salud, fuerza, mente sana. Me encanta colgar fotos en Instagram. Aunque cuando las veo, la verdad que no me reconozco ninguna de ellas. Lo que no sabéis es que soy adicta a los likes. También soy adicta a la vida saludable. Y sobre todo a la alimentación. Comida sana, ecológica, comida healthy. Acordaos de que lo importante es hacer deporte. Me llamo Marta y soy influencer de moda. Tenéis todos mis looks diarios en mi Instagram. Soy un amante de los animales y mi perro se llama Outfit. Me encanta la música y no me pierdo un festival. No penséis que todo es diversión. Mi trabajo me ocupa un montón de tiempo. No tengo ni un minuto para estar en el sofá. Huyo del maquillaje y de los filtros. Soy súper natural. Me encantan los selfies recién levantadas. Bueno, no sé si funcionará esto. Instagram y tendré muchos amigos y muchos likes. Lo importante es que soy feliz. Y no cambio estos momentos por nada. ¡Gracias!